Música Habitantes del sector La Lleve del Picacho destacaron la presencia de la policía y la alcaldía de Medellín. Afirma que no es tan común la presencia de las autoridades. Esta operación son muy buenas, pues al menos si están buscando algo, pues lo encontrarán o no lo encontrarán. Usted sabe que en la actualidad hay mucha moto robada, mucho vehículo. Unos seis establecimientos comerciales fueron sellados por no tener condiciones de salubridad, por el no pago de impuestos y por temas relacionados con el nuevo código de policía, como exceso de volumen y problemas de convivencia. Encontramos que hay licor de contrabando, licor adulterado, encontramos que hay menores de edad, personas con estupefacientes, exceso de ruido, de igual manera encontramos menores de edad en los establecimientos de comercio y lo que hacemos es verificar que se cumplan todas las normas del código de policía. Las autoridades hicieron un llamado para que los comerciantes cumplan con todo lo requerido por la ley para poder tener abierto al público. Más de 20 motocicletas fueron llevadas a los patios porque los conductores no tenían los papeles en regla, mientras que otros no usaban el casco como medida de prevención a un accidente.